la comunicación no verbal es indispensable para el éxito de cualquier comunicación de cualquier interacción con otros seres humanos uno no se da cuenta del poder hasta que uno empieza a practicar lo que uno empieza a utilizarla por eso te recomiendo que prestes atención a esto y presta atención a que veas por qué cuando uno empieza a conocer más sobre la comunicación no verbal cuando uno se da cuenta el poder la utilidad que esto tiene es difícil por ahí hacer la interacción hasta no darse cuenta cuando uno trabaja sin este habilidad no la habilidad de conocer uno de los mejores es este libro de joe navarro uno de los mejores autores ex fbi te voy a dar tres ideas que tienes que seguir y te voy a dar cinco ideas que él recomienda usar tiene mucho cuidado porque esto requiere práctica pero tenemos que hacer un entrenamiento apropiado mucha gente que habla por hablar y genera ideas sobre el componente no verbal que no son correctas o fíjate porque la gente viaja cierto para tener reuniones uno a uno porque las reuniones uno a uno son algo indispensables y es por eso es porque en las reuniones uno uno podemos observar a la persona la gente puede observar se puede ver primero primero de todo vamos a ver las ideas las ideas de la otra persona es cómo trabaja cómo interactúan este cómo se siente cómo les dice cierto en la forma en que se está comunicando después están los sentimientos los sentimientos están detrás de cada una de nuestras palabras que creerlo o no están y eso y eso te ayuda a entender más lo que la otra persona está haciendo y te está diciendo y después de interacciones la interacción que estás teniendo cómo te sentís cómo es la química dentro de esa comunicación de ese esfuerzo por llevar adelante una charla en este libro muchísimos comentarios excelentes vamos no trabajando hay más información acá en el canal de youtube te recomiendo que te suscribas y que nos escribas cuál es tu duda o cómo te podemos ayudar para que seas un mejor negociador lo importante es que esta comunicación no verbal te voy a dar cinco puntos claves para observarlos pero la práctica es la práctica es clave y el entrenamiento apropiado como decíamos anteriormente no cualquiera es pero déjame que te dé un ejemplo mi historia y te va a ayudar a darte cuenta cuando uno maneja uno maneja puedes escuchar y alguien te puede explicar o si alguien si yo te estoy enseñando voy a estar al lado mío y voy a saber cómo como yo lo que hago pongo los cambios pongo esto miro acá miro allá una cosa que cuando cuando me veas para hacer un caso bueno si es fácil el tema está en cuando vos estás solo manejando donde todas estas cosas tenés que irlas viendo y como las acomodas a todas las cosas ahí es donde en la práctica el entrenamiento apropiado juega un valor importantísimo y eso es lo que realmente genera la diferencia cuando vos estés en una negociación sin conocer el comento el este no verbal el conocimiento no verbal y va a haber cosas que vas a perder vas a ver cosas que no te vas a dar de cuenta nosotros tenemos muchas negociaciones llegamos a una persona únicamente que siga eso a que se dé cuenta a que se dé cuenta que entre hay roce entre ambas personas hay algún problema nos están diciendo una cosa pero se están enfrentados o se están enfrentando con nosotros o tienen alguna idiosincrasia totalmente distinta hay siempre movimientos y cosas que uno las tiene que palpar y uno conociéndolas uno puede interactuar y puede decir mira este siento que a usted molesta esto siento que esto o no depende la estrategia que utilicemos al negocio no te olvides siempre tenemos que tener una estrategia algo interesantísimo que quiero tomar nota de esto es muy importante y ser los los planes no sirven para nada pero la planeación es lo más es lo más útil en toda negociación eso lo vengo diciendo hace mucho no te olvides este yo en navarro esta persona es de cuba desde cuba vino a los eeuu cuando era de 17 años y es uno de los mejores agentes del fbi ex agente del fbi y se dedica a esto por eso yo creo que es un entrenamiento apropiado y vamos a tener más vídeos sobre esto entonces qué pasa cuando nosotros te comentaba el tema de cuando estamos manejando qué pasa cuando nosotros aprendemos es tenemos que aprender a tener la atención no es cierto de de lo que está sucediendo en el momento yo tengo que darme cuenta que por ahí tengo que estudiar o conocer tanto a la persona pero mi observación es lo que es lo que vale en esto tu observación lo que va a valer entonces no creas que tienes que conocer todas las porque dice gente dice hoy si se rasca la nariz y hace esto hay gente puede tener el tis nervioso a rascarse la nariz y ya está no no pues si se rasca la nariz está mintiendo no se puede si vos ves a la persona si la persona está incómoda y se rasca la nariz entonces sí puede ser el punto número uno es la observación todo es en base a la observación la observación es cierto que votó más de la persona la estudias y la vez como como la persona interactúa como la persona utiliza su movimiento en esa observación si yo sé que una persona me mira siempre los ojos y de golpe no me mira y le hago una pregunta y no me quiere mirar enseguida digo que pasa eso es eso es clave es clave para entender la comunicación no verbal es la clave es que no no pretendemos memorizar todo sino pretendemos observar lo que pasa como como sucede el comportamiento del cuerpo y vamos a ver distintos conceptos y es el punto número dos distintos conceptos para que me puede interpretar bueno si si el cuerpo lo pone así si yo me pongo así claro que me estoy cerrando o que me ponga así me estoy abriendo no son son distintas formas del cuerpo que que lo que sentís vos con esa persona es lo importante como eso no verbal ya mismo la puedes empezar a aplicar aplicarla así primero observar observar cómo actuaba antes como actúa que lo que está pasando y nada te va a dar el punto exacto si no es una intuición lo vas a tener o bueno si hace esto y equivalente no vas a tener una intuición que con esa intuición o puedes preguntar puedes ver puedes analizar no no nada te va a dar el punto perfecto no te olvides de eso porque por la gente que no que va a obtener exactamente lo que está pasando para la otra persona y no tenemos intuiciones y en base a eso tomamos decisiones de seguir de avanzar de preguntar más de avanzar esto de hacerlo entonces observar el contexto después reconocer no es cierto la tenemos que reconocer cosas universales no que hay lo interesante el reconocimiento de las cosas universales es darme cuenta de que si si la persona se cierra no si la persona no me quiere no quiere hacer contacto con con mis ojos pero lo hacía antes y ahora no lo quiere hacer este si la persona como que está preparada para para irse no es tiene su cuerpo en vez de en vez de estar cómodo y se está moviendo y esas cosas las vamos a ir viendo acá en el canal nuestro en el canal de youtube y todos los martes a las 6 de la tarde nos reunimos en los masterclass que todo totalmente gratuito para gente que nos sigue para gente que trabaja con nosotros continuamente todos los martes después otro tema el punto 4 es la idiosincrasia tenemos que analizar idiosincrasia de distintos lugares por ejemplo si yo estoy en una en un en méxico de méxico quiero que es muy normal darse un abrazo y yo yo návaro en su libro lo explica explica cómo este el abrazo no significa que conozcas mucho a la persona pero en los americanos el darse el abrazo es algo que que hay un contacto mucho más fuerte por ahí como que el americano no no tiene esa tendencia de dar el abrazo pero en méxico o argentina uruguay das un abrazo es algo mucho más común entonces la idiosincrasia es importante yo te doy un abrazo porque confío plenamente o te doy un abrazo porque me voy a sentar vamos a discutir este tema entonces yo no puedo decir no 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 él me dio un abrazo o sea que que él está cómodo conmigo no puede ser que de un abrazo una cuestión cultural de idiosincrasia de decir bueno éste empezamos a charlar que se dio pero no significa como por ejemplo acá en eeuu donde una persona que ya te abraza es porque hay un hay un todo una este algo distinto y toda una trayectoria toda una confianza enorme no si no hay esa confianza te van a extender la mano no distintas cosas que que basta la idiosincrasia es importante yo estaba con roger fisher en uno de los ejemplos que roger fisher que es el auto del sí de acuerdo unos ejemplos que él que él que él dio en una de las clases era que él se puso cerca mío y yo no me no me movía este más que todo seguía escuchando el tema dice de fíjense como pablo no se mueve pero otra persona cierto por el subido idiosincrasia si yo me pongo tan cerca se va a mover la postura corporal como es que hay muchos muchos latinos que estamos más cómodos que una persona esté cerca de tu ambiente de tu parte este personal de tu espacio personal entonces es de idiosincrasia que tenemos que estudiar las tenemos que entender en el lugar donde estemos haciendo negocios en el lugar donde estemos negociando como eso lo ven y la interacción ese es el quinto punto estos estos puntos los vamos a ir discutiendo vamos a ir viendo pero quería este centralizar a que ya mismo puedes empezar a darte cuenta ideas sentimientos interacciones analizar esa parte analizar como la persona no creas que tienes que estudiar todo sino lo más importante es tu observación ver el contexto ver cómo interactúan y ver cierto esa esas normas que nosotros las conocemos y si no podemos preguntar podemos preguntar que nos ayude quiero que antes de cerrar este vídeo veas otro vídeo que tenemos sobre comportamiento no verbal vamos ya mismo a ver este vídeo y te va a ayudar y bajar una hoja acá que es las 10 preguntas más importantes para prepararte para prepararte en toda negociación bajar hasta acá abajo está el link bajar lo que te va a ayudar a interactuar te va a ayudar a prepararte porque mientras más preparado más posibilidad de observar y entender el contexto es y vamos ya mismo a ver este otro vídeo que este vídeo justamente habla sobre los comportamientos no verbales este es una masterclass hemos hecho y quiero que la vea después te va a ayudar muchísimo para que entiendas este concepto de no estar tan perseguido de que tengo que entender todo no tu observación tiene mucho más valor que empezar a buscar esa ese ese momento de perfección nunca vamos a saber lo que realmente la otra persona quiere sabe o siente o porque esté interactuando que usted interactuando vamos a adivinar y en base a eso vamos a tomar decisiones más acertadas con más cautela un cierto y nos va a ayudar a poder lograr un acuerdo que satisfaga a ambas partes vamos ya mismo a ver el próximo vídeo